Música ¿Qué tal amigos? Yo soy Javier Mota y hoy estamos aquí en Miami en una prueba de manejo Un poco diferente porque además de la vista general a este Cadillac City 6 2018 Nos vamos a enfocar en uno de los sistemas más innovadores que tiene este modelo Que es lo que se llama el Cadillac City 6 Super Cruise Este es el sistema de conducción semi autónoma que Cadillac asegura es el más avanzado Y el único verdadero que se puede manejar sin tener que poner las manos en el volante constante De forma constante Hay otros sistemas como el del Mercedes Benz y Clas, el del Volvo S90 El del Acura RLX que acabamos de probar en California Que si bien cumplen con las mismas funciones de mantener el auto dentro del carril por el que vas Con la distancia y velocidad permanente en relación al vehículo que va adelante Y con una vista de 180 grados para tener control de lo que está pasando a nuestro alrededor Cadillac asegura que este sistema nos permite manejar durante largos trechos Sin tener que tener las manos en el volante El sistema está diseñado para funcionar más en carretera que en tráfico de ciudad Como aquí vamos en estas calles Porque efectivamente puede mantener la velocidad y distancia en relación con el auto Por ejemplo ese Maserati 4 porte que se nos acaba de cambiar de carril El City 6 mantiene la velocidad y la distancia de una forma prudente Y si cuando lleguemos a la intersección La luz del semáforo cambia rojo y los autos se detienen El auto se va a detener por sí solo Y vamos a arrancar también por sí solos Gracias a este sistema de cruise control inteligente Pero ahora aquí entrando a la carretera Vamos a probar todas las funciones Que son propias de este sistema Super Cruise de Cadillac Y la razón por la cual este sistema está ideado más para carreteras, highways como este Es porque toma en cuenta las líneas que están pintadas sobre el pavimento Y es un ambiente en donde a pesar de que hay más velocidad Hay más control porque se supone que los autos Todos los autos vayan manteniendo la velocidad mínima requerida Y tampoco la máxima autorizada en este tipo de carreteras Así que en este es el ambiente en el cual se puede manejar Aprovechando las cualidades del sistema Super Cruise de Cadillac en este CT6 Bueno aquí estamos entonces ya Vamos por el carril de la derecha para empezar a operar el sistema Y todo lo que hay que hacer es simplemente apretar el control del cruise control inteligente El sistema que nos mantiene dentro de las líneas pintadas en la carretera Y ajustar la distancia que queremos con relación a los autos que van al frente Desde hay tres niveles El máximo, uno intermedio y el más corto Por lo general a mí me gusta más tenerlo en la distancia más larga Porque a pesar de que obviamente funciona Si no, no lo tendrían así Es mejor, por lo menos uno tiene más distancia Y estos sistemas requieren de un tiempo en el cual el conductor Pueda tener confianza absoluta Porque otra vez funcionan perfectamente Pero siempre uno quiere tener el mayor control posible Así que uno prende el sistema Lo activa Y aquí vemos esta gráfica en el volante Que por supuesto es única Y aquí el cruise control inteligente Nos está dando la indicación De que el sistema está operando en todos los sentidos Tiene suficientes guías en las líneas marcadas en la carretera Vamos a la velocidad mínima requerida Aunque bueno, aquí en Miami La gente no respeta mucho los niveles de seguridad Ahí nos pidió que tomáramos el volante Porque aparentemente las líneas no están perfectamente marcadas Pero vamos a otra vez intentar tener el sistema activo Así que vamos a salir nuevamente aquí A esta carretera, el famoso Palmetto de Miami La carretera interestatal 826 E intentar nuevamente encontrar las condiciones necesarias Para que funcione el sistema Super Cruise del Cadillac City 6 Ahí por ejemplo aprieto el botón Y me dice que todavía hay algo que se debe hacer Para que el sistema opere Otra cosa que me estoy dando cuenta Es que no sé si porque hay construcción Y hay todavía algunos Esta carretera la acaban de renovar por completo Y no sé si porque hay límites de velocidad Inferiores al normal por la construcción El sistema nos está indicando que no puede entrar en operación Si entra en operación el Cruise Control Inteligente El Lane Keep Assist Pero todo el sistema necesario para operar El Super Cruise No está funcionando en este momento Por alguna de las razones mencionadas antes Ahí está la distancia que queremos Con el auto de adelante La mayor, intermedia o la menor Ese sería el botón para apagarlo Porque por ejemplo entonces aquí En este tramo de la carretera Me indica que el límite de velocidad Es de 55 millas por hora Nosotros vamos a 60 Y en realidad vamos siguiendo el flujo De todo el resto del tráfico No es que vayamos más rápido Aquí en Miami Es un poco común que la gente Cumpla con el Límite de velocidad Siempre van 10, 15 o vamos Porque no me voy a excluir 10, 15, 20 millas por hora más Por el límite de velocidad Y eso se considera Normal Aquí en Miami Difícil que aquí en estos tramos De las carreteras interurbanas Porque están prácticamente dentro de la ciudad Se den un ticket por velocidad Porque como dije A pesar de que aquí el límite de velocidad En este tramo por ejemplo Por la construcción Dice 45 Y vamos a 60 Como el resto de los autos No vamos adelantando a nadie Y sin embargo Tampoco vamos Más rápido Más lento Que ningún otro auto Por ejemplo Ahí un Civic Nos está pasando por delante Este auto Como muchos De los otros modelos Del grupo General Motors Tienen los sensores Que cuando uno se va saliendo De la línea Del carril por el que va El asiento vibra En los lados de las piernas Como una indicación De que el conductor Tiene que poner más atención A lo que está haciendo En ese momento Voy a intentar aquí una vez más Hace rato Cuando veníamos en dirección norte El sistema operó En este tramo de la carretera Porque Quiero pensar Que es porque Las limitaciones Que hay por la construcción Que está Llevándose a cabo Con esta carretera No le permite Tener más acceso O no le permite Cumplir con todas Las condiciones Requeridas Para que funcione El sistema Esta aplicación De sistemas Obviamente Está abriendo Un gran debate En la industria Automotriz En general Por saber Si La conducción Autónoma En realidad Va a ser Una de las Que dominen La industria Hay mucha gente Que todavía No confía No cree Piensa que hay Demasiados limitantes De hecho Esta semana Hubo un incidente En Las Vegas Con un pequeño autobús Con el cual Estaban haciendo Una prueba Que se estrelló Contra un poste De seguridad Ahí en el strip De Las Vegas Así que todavía Eso siembra Más dudas Entre los que Creen que todavía A pesar de que Ahí está Ahí se prendió Por fin el sistema En este tramo Logramos Cumplir con todas Las condiciones Y aún en esta Pequeña curva Que hace en la carretera El auto Se conduce Solo Prácticamente Ahí se nos cruza Un auto Por delante Sin embargo El auto A través del Cruz control Inteligente Las pantallas Los sensores Los radares Mantienen La velocidad La distancia Y por ejemplo Como dije antes En Mercedes Benz En Volvo S90 En el Acura RLX Que probamos Recientemente El sistema Te pide Después de unos 15 20 segundos En algunos casos 30 segundos O más allá Un minuto Quizá Te pide tomar El volante Nuevamente Aquí no lo está Requiriendo Porque El auto Detecta Es suficientemente Inteligente Para detectar Que están Cumpliéndose Las cinco Condiciones Que requiere El Super Cruise Para poder operar Así que Este sistema Es ideal Para viajes Largos Es decir Digamos Si fuéramos A manejar De aquí De Miami A Daytona Para una carrera De la NASCAR Allá en el Daytona International Speedway O a Orlando O a alguno De los parques Temáticos O muchas horas En la carretera Uno lo coloca Ahí Y si están Las líneas Bien definidas Si hay Buenas indicaciones El auto Va a ir Ahí Por ejemplo Perdió El sistema Y francamente No sé Por qué Puede ser Porque No ha cambiado Mucho Las condiciones Está lloviendo Un poco No sé Si el El reflejo Del sol Allá atrás Algo pasó Pero justamente En esta circunstancia Donde se pierde La efectividad Del sistema Es donde se siembra La duda O donde existe Todavía Un amplio Trabajo Por realizarse En cuanto a ingeniería En cuanto a legislación A infraestructura Y pasar de Lo que se llama El nivel 3 De la conducción Autónoma Que es este En el que estamos Manejando En el que el auto Hace algunas De las funciones Pero al final El conductor Es el verdadero Responsable De que El auto Pueda Llegar a su destino Final En el nivel 4 Hay todavía Un Una participación Más activa Del auto Para operar Y para Cumplir con La conducción Autónoma Y ya en el nivel 5 Es simplemente El conductor No el conductor El pasajero En este caso Ya se pasa De conductor A pasajero Se sube al auto Y el Ya con una dirección O una Indicación Predeterminada Al GPS El auto Lo lleva Del punto A Al punto B Así que Este es todavía Un nivel 3 El auto Hace algunas Cosas El conductor Es responsable Y en esa División En ese momento Entre La entrega Del control Electrónico Los controles Electrónicos Del auto Y pasarle La responsabilidad Al conductor Es donde Está todavía Ese campo gris En el sistema De conducción Autónoma De los autos Así que Esta es una Muy pequeña Demostración De lo que es Este sistema Super Cruise De Cadillac A pesar De que El fabricante Dice que es De los más Avanzados Como pudimos Ver en la Demostración De la vida Real Todavía hay Algunas circunstancias Que no es que Tengan que ver Con la tecnología Del auto La tecnología Del auto Es super avanzada Y efectiva Hay muchos elementos Alrededor Que pueden influir En que funcione O no funcione La infraestructura El clima Una cantidad De cosas Que pueden pasar Alrededor Que pueden Influir Para que Estos sistemas De conducción Semi autónoma Sean 100% Efectivos Pero La tecnología Va avanzando Y sin lugar a dudas Muy pronto Vamos a ver Autos Que realizan La conducción Autónoma Al 100% De hecho La compañía Waymo Que es una división De Google Ha dicho Que ya Para En los próximos meses A principio Del 2018 Van a Hacer Las primeras Entregas O los primeras Servicios De conducción Totalmente Autónoma En un área Cercana O alrededor De Phoenix Arizona Así que La conducción Autónoma Va a ocurrir Lo vamos a ver Muy pronto Y todo esto Es parte De la evolución De la industria Automotriz Hasta la próxima De la experiencia De la experiencia De la experiencia De la vie ų